Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santo Vías para pedir ayuda y protección. Santo Señor, oh Dios Padre de Misericordia, por tu nombre santísimo que todo lo puede, te leo esta humilde alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trino, oh Señor. Tú que hiciste acompañar a tu siervo Tobías, hijo, por la presencia divina del arcángel Rafael, para emprender el largo viaje, que lo llevaron a la victoria contra el enemigo de Sara, para dejarla libre del demonio que la atormentaba, líbrame de todo enemigo que me aceche. Oh Señor, que devolviste la vista a Tobías con las vísceras del enorme pez, abre mis ojos para ver todo lo que debo ver. Señor, que estás siempre dispuesto a ayudar, que nos bendices con tu infinita misericordia, alíviame en la necesidad como hiciste con Tobías y su hijo, y mediante su intercesión dame tu auxilio para remediar esta gran necesidad. Haz tu petición, querido hermano. Haz que yo también reciba tu asistencia celestial, para que te hagas presente al lado mío en todos los caminos, y especialmente a la hora de la prueba, para que mi fe sea inquebrantable y me conduzca a la victoria. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor y nuestro hermano. Amén. Querido hermano, haz el acto de constrición, reza a tres padres nuestros, tres Avemarías y tres glorias. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a que recen esta oración con mucha fe y la compartan con sus seres queridos para que alcancen la bendición y protección de Dios. No olviden suscribirse y seguir viendo más vídeos del canal. Dios los bendice.